¿De qué te quiero? ¿Te quiero? ¿Cómo no voy a quererte? Si el amor que te entregué No te lo entregué a la suerte ¿De qué te quiero? ¿Te quiero? ¿Cómo no voy a quererte? Si el amor que te entregué No te lo entregué a la suerte Te lo di porque quería Entre mis brazos tenerte Y pensar que un día también Ibas a corresponder con ese mismo cariño Gracias le doy al Creador Por haberme permitido encontrarte en mi camino Nos vamos a querer y nos vamos a amar Quiero compartir contigo esta unión sentimental Nos vamos a querer y nos vamos a amar Quiero compartir contigo esta unión sentimental Te lo di porque quería Entre mis brazos tenerte Entre mis brazos tenerte Quiero compartir contigo esta unión sentimental Nos vamos a querer y nos vamos a amar Nos vamos a querer y nos vamos a amar Quiero compartir contigo esta unión sentimental 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 Gracias.